Música Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos otra vez con la guía de Dark Souls 2, en la de Melee Y vamos a ver el desfiladero negro Y la pudredumbre de estos venenos Horribles ¿Pudredumbre del veneno horrible? Sí, exacto, bueno y aquí estamos con mi compañero J1 Ah, hola Bien, a ver, cosa importante Que follen Vamos a ver una cosa muy importante Que hay aquí abajo Que tengo que averiguar Más al fondo Que siempre me lío Vale, es aquí, de hecho aquí lo pone Hijo de puta No te invadieron tu casa No veo una mierda Está ahí al fondo Espera, tengo que ver en el solitario Eh, en el solitario, sí Ten cuidado Está ahí al fondo Va, a ver si me pongo el escudo de par Y le hago un par Ya, ya estamos libres Ven aquí Sufre el veneno Coño, qué mal rollo Sufre, cabrón No está envenenado todavía No Espera, aquí chiquitín Dios Eso tiene que doler Se comenta Se comenta Se rumorea Y le hago bien Bueno, y se fue a su casa Como vino Y segundo intento De mirar el camino oculto Vamos a ver si Si me dejan en paz A ver, vamos a ver ¿Prua por la izquierda? A ver, yo veo algo ahí Te lo juro que debería verse más Creo que está más por acá Claro Míralo Puto mensaje, hijo de puta Ya está A nivel de caídas Bueno, aún quedan masitos por caer No os preocupéis Que esto es para hablar con el Bucatiel Pero nosotros nos ponemos caer bien Dios, qué malo Me dio de infarto escuchar eso Me dio de infarto A ver, nos va a contar un poco su vida y su maldición Uy ¿Me estoy dando cuenta ahora? Que La armadura de caballero Tiene unas Runas Y unas 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 Un este que Baje de símbolo de clase Sí Que también está en el gorro de las O sea, en la mierda esta de las pavas Sí, parecido Es muy parecido Te diría que está la misma forma A mí me recuerda a la O sea, a la faldita esta chiquitina que tengo Al Destiny Ni idea No, Juan Bueno, pues en el Destiny Los que hayan jugado Sabrán un poco más o menos A lo que me refiero A la faldita esa que te pones Que es una bandana Así en la cintura Que representa más La hermandad O la casa Que estás Sí, puede ser Porque los niños tiendes No es normal Eso es lo bueno de estos puentes Vale, ya hice la misma mierda Y que sí Que es un puto ego Venga, va Que sí Que nos vemos en el infierno Bueno, aquí Nos va a invadir un pavo Que es infinito Pero vamos a estar aquí mucho tiempo Antes de mostrar algo Así que no os preocupéis Joder De hecho, chavales Rodad aquí con la antorcha Es útil Es bueno Es un record Sí ¿Qué ha pasado? Si rodáis aquí con la antorcha Le paráis fuego a esas mierdas Son como aceite Sí, ya lo mostré en el anterior No pasa nada Lo mostro ahora Qué puta Sí, claro Entonces cuando viene Se va acabando Qué puta Arde Y muere Mira, qué bicho más feo, tío Es que este lugar Como me recuerda a Skyrim Nutrir la ira del fuego Y el veneno Coño, me ha sentado algo Trofe, final Ah, qué bien ¡Cofre! ¡Vive con...! Lo que ha muerto por aquí Ha sido uno por veneno O algo porque si no Debería Total La norma mágica Que es la misma que podéis pillar Con el acto Con el pacto de campeones Amazon Por despedida ¡Epa! Si os colocáis una cola Puta longgriff En el principio Se mete Así por el rato No se llena Tres toques Me gusta eso Tres toques Tres toques Arder, hijas de puta Oye, aquí no había... Ah, mira, ahí está Voy a invocarlo ¿Por qué hay algo ahí Que relleme Y te olvide un poco Te limpies Ah, la vete para tu casa ¿Estos pinches sueltan algo? Retrazos de vida O sea, no Eh, sueltan el hechizo Muere otra vez Eso ha sido Un fail mío Casi la cago ahí Pero bueno Casi suyo Lo peor que puede pasar Es uno que está más o menos Por ahí En la zona esa del fondo Donde veis Y te puede tirar de un empujón Sí Sí El gilip El salvaje no No, no, no Me refiero a una de esas manos Ah El salvaje El niño salvaje De Billy El niño este Viene ahora No te preocupes Ese siempre está ahí jodiendo Mira, lo ves Ah, no Gully Gully el niño Niño de bosque Bueno, pues si no le importa Gully Voy a... Hijo de puta Aquí no hagáis Voltereta Porque si no Jogiendo esta mierda Pues os pegaréis Pregaos No Bueno Bueno, no le puedo hacer parrying Porque invoca al lobo solitario Y no me voy haciendo parrying A esa mierda gigante Pero puedo ¿Al lobo solitario? Sí, le está pegando al lobo solitario Quiero decir Vamos a ayudarle Que si no me lo carga Me lo mata Me lo mata Me lo mata Bueno Tendemos que poner esto Te van a matar Sí Bueno, no os preocupéis Ahora volveremos ¿Qué coño? Se ha muerto Que bien Decida Arrepentimiento Bueno Ahora volveremos Después de esa muerte tan estúpida Joder Vamos a intentar Más o menos Limpiar un poco la zona Ahí está otra vez Pero esta vez Tenemos a dos personas aquí De estos De NPC ¿Qué no ocurriendo? Coño ya Tu veneno de mierda Son unos huevones Aquí debería haber un Ahí está Dios, qué asco Así no se puede Ya está Primero mis enemigos Muertales Y los delgadilla Más gente Ven aquí Bueno Está en la mierda ya Busca pelotas Todo el rato Mira, te pego Mira, este es el que digo Que puede tirar de un golpe De mala manera Coño Ha sobrevivido No sabía que el rey También tenía garras Ya Tiene garras Cuchillo Anillo de este De lc Que se puede mover En niebla Está 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 fuertote Estás dos manos Vamos, le voy a hacer parry Te vas a hacer parry En la mierda Es que Uuuh ¿Para qué? ¿Por qué? Me voy a joder A ver Ha tenido la osadez De convertirse en piedra En esta mierda De sitio Para joderme Ya No, pues si no voy a ir a por el boss aún Estos se van a ir a la fregada Cuando me tire Al infierno A ver Esto va a ser un suicidio involuntario Y tal ¿Pero a dónde va? De gracia Al infierno Te lo he dicho ¿Cómo te lo escribo? Espera A ver Hostia, un objeto ahí Voy a cogerla Antes de nada Me miden bien los fragmentos A ver Vamos a ver Ahí está La pregunta era ¿Cuál es el correcto? Es este Míralo No quiero caerme ahí Vale Aquí no podemos Porque necesitamos el anillo Digo, el anillo La llave Que vamos a conseguir ahora Más adelante Ahora veremos a Ray Y el lóbulo militar Y va a hacer ¡Ah! Sí Lo más seguro Importante esto ¿Se le puede hacer parry A lo que va a salir ahora? No No lo imaginaba Estaría genial, ¿eh? ¡Coño! ¿Qué cojones? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Por qué hay cuatro? ¿Por qué hay cuatro? Porque dos Se me ha pasado, Mati Pero que ¿Qué cojones? Que nunca me han salido cuatro Que siempre han sido dos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que alguien me lo explique O sea ¿Ha sido por invocar? No puede ser Ha sido muy bueno Esto 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 no puede ser real Te garantizo que sí Te garantizo Muy bien Usted me garantiza que ¡Tamastra! ¡Borra! Vamos a matar esta mierda ¿Qué cojones? No lo da bien Ya está con el mango Mango, mango Uy Dios de la boltereta Dios mío Ya Qué muerte tan horrible A ver No sé qué ha pasado Pero yo voy a correr Como si no hubiera un mañana Es la primera vez que muera Sí Ha sido muy cruel Ya Y ahora solo hay dos ¿Por qué ahora solo hay dos? O sea Esto Que sepáis Que es nuevo para mí Que si invocamos a más peña Salen más bichos de estos Ah No lo sabía ¿Tú sabías esto? En la puta vida No lo ha pasado Vale Genial Claro que yo tampoco invoco a nadie ¿Sabes? Ya Yo lo he hecho Pero pensé que se irían No, ni yo decía antes Te hubiera ido a la puta madre Más esto iría Bueno Sí Hombre Piensa que si Eres estable Puedes pegar el puñetazo O sea El puñetazo no Con el Con el Con la manita buena Con la manita buena Y ellos Vamos a ver la idea Bueno Esto va Va a tardar un poquito Porque Normalmente esto lo hago con arco Os pondremos Pondremos musiquita de fondo No os preocupéis Sí Voy a Voy a ver si lo puedo hacer con arco No Mejor con ballesta Cuidado 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 Oh bien Y bueno No Da igual Te lo pongas ahí La 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 Esto Velocidad rápida Sin duda Sin duda alguna O sea Fuera Adiós El tamaño monstruoso Dios Que buen final Ya ves Bueno Ahora que ya hemos acabado Esta mierda Sí De que nos dé un poco de siga Sí Pon pie de cita brillantes ¿Para qué? Porque puedo Me caigo A ver Aquí cuidado Hay que hacer esto Hay que hacer esto Ponéis hacer esto No Voltreta no la recomiendo ¿Vale? Voltreta Y usáis otra jaula Estás encerrado Y mueres ¿Vale? Os mata Ahora Ponte que volvéis a bajar ¿Vale? Porque os apetece volver a bajar Y subís con el otro ascensor ¿Vale? Pues Van a pasar cosas divertidas Exacto Aquí debería venir la mano esa de mierda Bueno por lo menos viene No como en la versión normal Que sería atascada Pero no podías entrar al mundo este Pero tampoco podías Por un momento se ha visto al alombriz Bueno Dios mío Se ve la tierra Sí Qué guapo Bueno Aquí está el pacto de la oscuridad Que nos dirá que tenemos que verle una segunda vez Claro creo que no hablé con él No Sí que hablé con él Falta el castillo Sí vale Falta el castillo Bueno pues Chavales Nos vamos al boss de esta zona El podrido Vamos a invocar solo a Lucatiel Porque no necesito más Esto solo lo hago para que veáis Cómo conseguir el set de Lucatiel Si no Ni no invocaba Que es un poco una mierda Sí bueno Pero para los que le interese Sacarse los trofeos O simplemente tener todos los sets del juego Pues eso Vale Pues yo ya estoy completo Vámonos Bien Vamos allá Os dejo la present Nada de que no lo hemos visto Está aquí jugando con sus Ser o no ser Se le ha roto la cabeza del Playmobil Y está Hay un método para arrancarle los brazos Pero no sé cómo es Pesándole los brazos Me gusta el bicho que tiene en el hombro Le vuelven a crecer ¿no? Pero Mira el bicho en el hombro Está en plan Ve aquí Ve Es como su conciencia Esto es falso Es un puto cadáver Con un montón de cadáveres ¿Cómo puede hacer? Mira Te recomendaría más como humanos De 100 O sea de 400 aquí en el subito Joder puta Lucatiel Lucatiel Está mirando Está analizando la situación Ya Lo estoy viendo Ah no Pensé lo agarra Ha sido una gran lluvia de 110 de ahí Bueno por lo menos mira por qué va Lo peor que puede hacer este bicho Es empujarte al fuego Realmente que Bueno yo lo agarre Si Y el agarra El agarra Bienvenido Eh te a fregar ya Bueno Paso Paso de coger esta mierda Es una semilla de fuego Por eso Paso de coger esta mierda Y donde está Ah es ahí Ahora Ya pero paso Paso Es una semilla de fuego Que me da igual Lo que me interesa es esto Bueno pues ahora vamos ya a terminar Vamos a encender la hoguera Lucatiel Lo ha hecho una mierda Como habéis visto Es que con este gol no hace falta Si sois buenos esquivando Y bueno ahí tenemos el DLC Que ya lo haremos cuando nos pasemos el juego Porque ahora mismo no me apetece Hijo de puta Estaba yo enseñando la hoguera Cuando Puto Sale el amorfo este Si Todos os matáis a paz Con la maldición Si Pues yo elijo no hacer nada Gastarme las almas en putas En putas huecas Exacto Es que los canales más duro Dios Si Si Tranquilo Nos estropeas el video Fuera Bueno este DLC Es el de Seldora ¿Vale? Ya lo veremos Más adelante Siempre hay un gilipollas Que se quiere colar en el video Si tío Se ha revivado La toquedad Para casa En tu cara Vamos a usar las almas Y subir algún nivel Y a ver si puedo mejorar Alguna armadura o algo O podríamos Subir las almas Subir las almas Que cojones Vale Bueno esa alma que veis ahí Es un alma de gigante Cosa que voy a guardar No la usaré En realidad es un ano de gigante Pero Como no podían ponerlo tal cual Pues pusieron un alma Pero realmente necesitas 5 anos de gigante Para desbloquear el gran ano de gigante Ah Vale Vienen en el oro explicado Va Por eso tienen la cara Así Bueno vamos a ver No puedo mejorar esto Si mejorarte a la capucha Si tendrán uno más El descenso Si no Si lo que me de la mierda Esa me da igual Yo lo que quiero Mejorarla y punto Por lo menos que esté chida Bueno que nos subimos A ver Que tenemos Pues fuerza hasta 40 ¿No? ¿Seguro? 35 de fuerza Pues dime si lo tangres Te sube Vale Pues 35 de fuerza Fuerza hasta 40 Fe hasta 40 Y lo que te sobra en vida Y aguante Lo que te sobra en vida No sobra nada ¿Qué nivel eres? Ah Jaja ¿Para qué quieres saber De esos saludos? Te voy a partir el cuello Lento y suculosamente No Rápido Pues a ver 128 Pues nada chavales Hasta aquí Todo ya Porque Bueno no Puedo mostrar una zona más Pero tenía pensado hacer eso En el próximo vídeo Si mejor en el próximo Porque no tengo puesta la escalera La escalera larga Nada No he cogido esa Si pero no la otra La de aquí Tienes que bajar Para darme espacios Nada nada Pase Pase ¿Baja para darme espacios? Que no ¿Cómo he finado para el vídeo? ¿Lo cual no me van a dar a hacer? No Nos tiramos Nos tiramos Nos tiramos Mírame Mírame los ojos No No Cállate Si lo vamos a hacer Por lo menos voy a sobrevivir ¿Sabes? Si vas a sobrevivir igual No voy a sobrevivir Que si te sobrevives A ti te voy a sobrevivir Buah Está todo guapo Ahora ya está Contento ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto? No Nos piramos Chavales Hasta luego Uy me he bucado Hasta luego Y recordad chavales Dadle a like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribíos a este canal Hasta luego